Muy bien, buenas tardes. Aquí intentamos comenzar de forma puntual la mesa número 5 de estas jornadas de la Red Iberoamericana en Investigación en Imaginar y Representaciones Sociales. Esta es una mesa ya la última de la jornada, el día de hoy, donde vamos a tener 5 ponencias y realmente estuve leyendo los resúmenes y las 5 ponencias súper interesantes, así que le agradezco por el trabajo y los resúmenes tan claros, que eso se agradece. Bien, en esta ponencia, perdón, en esta mesa vamos a contar con la presencia de Ezequiel Berloqui, Roberto Sancho y Alida Guamán, una tercera ponencia de Juan Pérez San Gabriel, una cuarta de David Rojas y la quinta de María Victoria Toneli. Bien, según el orden que aparece en el programa, comenzaríamos con la exposición de Ezequiel Berloqui y quiero saber si está por aquí Ezequiel, que no lo veo. Parece que no está. Si no está, comenzamos con la sesión, con la ponencia de Roberto Sancho y Alida Guamán. ¿Te parece bien, Roberto, Alida? Sí, perfecto. Yo voy a compartir pantalla y por favor me confirma. Sí, ahora estás compartiendo y ahora se ve. Sí, pues. Lo pongo en presentación, modo presentación. Allí, perfecto. Bueno, como saben, son 20 a 25 minutos cada exposición, así que les pido por favor que vayan respetando los tiempos. Yo les voy a avisar cuando les queden tres minutos para poder ir terminando con la ponencia, ¿de acuerdo? Así que, Roberto y Alida, adelante. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. En nombre de Alida y de Roberto les damos la bienvenida a la presentación de esta ponencia titulada Análisis semiótico del discurso, el método como camino de operacionalización de las categorías teóricas de perfecciones, representaciones sociales, imaginarios sociales y arquetipos. La profesora Alida viene de la Universidad Mayor de San Andrés, de Bolivia, psicóloga y, en mi caso, de la Autónoma de Bucaramanga, en Colombia. Bueno, lo que le venimos a presentar hoy es el desarrollo de algo que se ha venido presentando desde el primer workshop en Bogotá, en Concepción. Y, digamos, primero individualmente, en mi persona. Luego, Ignacio Rifo contribuyó a pensarlo mucho más desde la teoría de los imaginarios y las representaciones. Y en ese momento, a partir de una serie de inquietudes que surgieron tanto en el workshop de la paz como, sobre todo, en la Conferencia Mundial de Representaciones Sociales, el año pasado en Bogotá, donde vimos que muchas veces se habla de representación social cuando, de pronto, se está presentando perfecciones. Y era una inquietud que teníamos también con Ignacio, que muchas veces se confundía tanto teórica como metodológicamente lo que eran representaciones imaginarios. Ignacio Rifo lo trabajó muy bien en sus artículos, diferenciando los diferentes tipos de representaciones de imaginarios. Hoy vamos a hablar de ello. Y, evidentemente, el nuevo desarrollo que le queremos dar a la propuesta metodológica de análisis semiótico del discurso es si esta misma herramienta, como pueden ver ahí, que nos permitió, en un solo instrumento, identificar representaciones imaginarios, si nos permitiría también identificar perfecciones sociales y figuras arquetípicas o arquetipos. Se utiliza la metáfora de Lockman, de semiosfera, hacia un paralelismo con la biología. Ahora veremos, al final, en las conclusiones también cómo se conectan ambos lados. Entonces, la idea de diferentes capas. Nosotros, en el libro con Ignacio, en la investigación sensible, en el capítulo, tenemos la fundamentación teórico-epistemológica de cada una de las decisiones o de las cinco etapas que vamos a mostrar. Pero hoy les queremos mostrar cómo las cinco capas en las cuales se podrían, digamos, ir haciendo inmersiones de sistemas de significación, esta semiosis social. Pasando desde la perfección, el tema de los datos, cómo se captan por nuestro aparato receptor-sensor, la información, cómo se depura esa información y se identifican unos significantes fuertes. La unidad de análisis va a ser, evidentemente, el signo y, digamos, cómo se va profundizando en ese nivel de abstracción, de significación y vamos pasando de las percepciones a las representaciones a partir de categorías y códigos culturales, los imaginarios sociales ya en el nivel connotativo y las figuras arquetípicas. No me voy a detener mucho, pero en la definición del análisis simétrico del discurso se ha hecho en otros espacios, está en el libro, pero se entiende el discurso como un conjunto significante, donde hay una relación estrecha entre el signo y el significado. Como esto es una construcción colectiva, en el Workshop de México, por ejemplo, Fernando Andrac, que es un experto en Peirce, nos decía, bueno, ¿por qué esa visión, por qué se trabaja de Peirce, desde eso así, con una visión diádica y por qué no triádica, dónde está el interpretante? Y eso se integró cambiando la propuesta metodológica en el sentido de realizar la significación social a partir de Focus Group, como veremos adelante. El signo es la unidad mínima o elemental de análisis, mostrando la relación que hay entre el significante y el significado dentro de un sistema sígnico, lingüístico, discursivo, luego más universalizante, cada vez más abstracto, más universalizante, como podemos ver ahí. Entonces, el signo es la puerta de entrada, digamos, a la semiosfera o a poder entender las diferentes capas de significación. Aquí les mostramos, digamos, el panorama completo del que vamos a desarrollar hoy. En naranja tendrían lo que nos arroja el instrumento que ahora les voy a mostrar, ¿no? El instrumento de análisis semiótico que se viene trabajando desde el año 2006-2008 y se ha ido ajustando, como les digo. Lo novedoso frente a lo que se presentó en La Paz o lo que se presentó en la Conferencia Mundial de Representaciones es que introducimos la posibilidad de identificar perfecciones. Como les digo, no vamos a hacer un análisis tan profundo, epistemológico, teórico, sino que lo que se quiere mostrar es la herramienta y, digamos, los resultados que podría dar, ¿no? Y cómo se pueden diferenciar perfecciones, representaciones y qué relaciona entre ellas, ¿no? Entre el nivel perceptivo y el nivel cognitivo, ¿no? Utilizando la herramienta, digamos, con los niveles de notativo-connotativo, identificamos códigos culturales que nos llevan a representaciones sociales, como vamos a ver. En el nivel connotativo, valores, mitos, que nos llevan a lo que Ignacio Riffo define como imaginarios sociales, periferios, cosnucleares y lo novedoso que les vamos a mostrar es también cómo se identifican figuras arquetípicas. Bueno, este es el instrumento de análisis, muy simple. Hay muy pocos significantes fuertes iniciales en la columna de la izquierda, porque estamos hablando de fake news. Si estuviéramos haciendo, como hicimos con Ignacio, videos políticos, pues evidentemente el listado sería mucho más amplio, ¿no? Se le otorga, esto se hace colectivamente, por lo que hablamos del interpretante de Pierce, ¿no? Se hace con focus group de estudiantes o de gente que tú, que podamos elegir, ¿no? Para poder identificar la significación social que se le otorga a los diferentes pasos del signo, ¿no? Podemos ver en el nivel de notativo los códigos culturales y en el nivel connotativo los mitos. Disculpen que ponga la imagen de la derecha, pero lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos una investigación con muchos estudiantes de semillero de investigación que me colaboran, depuramos, monitoreamos redes sociales en unas elecciones en Colombia, identificamos aquellas fake news que semanalmente tenían mucho más impacto, ¿sí? Y nos llamó la atención por qué algo que es información falsa tiene tanto impacto, ¿no? En la opinión pública, ¿no? ¿Qué estrategias discursivas o sígnicas se utilizan? Y le doy paso a mi compañera Alida para que nos muestre el paso de lo perfectivo a lo cognitivo. Adelante, Alida. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos y todas. Bien, en la hilación que nos narraba Roberto, vamos a tocar en primera instancia esta primera capa que vendría siendo la superficial dentro de la semiesfera, ¿no? Y nos vamos a focalizar en el nivel denotativo, asumiendo al signo, ¿sí? Como aquella posibilidad que nos va a permitir analizar, identificar aquellos significantes. ¿Para qué? Para luego llevarnos al significado de pronto el contenido fuerte denotativo y que luego se va a representar en la idea abstracta del nivel cognitivo. En las siguientes diapositivas vamos a estar focalizándonos más en aquello que tenemos. Entonces, en este primer nivel mental individual vamos a reconocer este proceso de percepción como la iniciación previo a la relación con el estímulo externo en el cual el sujeto va a ir configurando el objeto, ¿sí? Con la toma de conciencia y esta noción que le va a dar en función a las cualidades que va a percibir. Esto va a otorgar de racionalidad, coherencia en cuanto a esta relación del sujeto con el objeto, del mundo interno con el mundo externo. Esto genera, por tanto, certidumbre. Al tener certidumbre va a ser más posible representar o dar lugar a las conceptualizaciones y una representación inicial mental simple. Siguiente, por favor. Bien, entonces, este nivel perceptivo mental individual va a tener modos de organizar esta información que va a ingresar por los sentidos con la toma de conciencia mediante la regulación y modulación de los mismos y el orden mental que también se va a dar para posteriormente dar una organización psíquica que le va a permitir conceptualizar. Siguiente, por favor. Bien, aquí está. Entonces, no hablamos de una tabula rasa, sino que la mente, la conciencia, en función a las categorías previas que tiene, va a organizar estos datos provenientes de la experiencia y, posteriormente, crear esta representación mental que se va actualizando constantemente por esta necesidad de conceptualización, ¿no? A través de esto, entonces, se va a moldear ya los juicios, las categorías y la noción del objeto, ¿no? Entonces, esta capacidad abstracta que va a tener el ser humano se va a ir actualizando en función de esos moldes previos que ya tenemos en función a las categorías. Siguiente, por favor. Bien. Para subir un nivel, nos encontramos con la percepción social, ¿no? Ya estas relaciones intersubjetivas que se van a ir dando intragrupo, intergrupo, va a llevar, según como Moscovici nos hace conocer, ya estas representaciones simples van a ser compartidas, socializadas, difundidas dentro de estos grupos para luego dar lugar a las actitudes, creencias y comportamientos que vamos ya a visualizar en un amplio, en una representación social dentro de la categoría denotativa que analizábamos. Siguiente, por favor. Y este ejercicio lo pusimos a prueba con estas percepciones que vamos a tener, que van a tener acerca de la política, ¿no? Donde está subrayado, obviamente, en verde, aquellas que más densas se mostraban dentro del ejercicio hecho en el caso específico que nos nombraba Roberto. Se notan acá la rebeldía, el crimen, la protección con respecto a la obligación, la confianza, como aquellas categorías dadas ya en esa relación intersubjetiva y luego intergrupal que veíamos en las percepciones sociales. La siguiente diapositiva va a tener que ver ya con una segunda capa, ¿sí?, que la va a desarrollar Roberto. Gracias. O sea, entraríamos ya a la segunda capa, seguiríamos en este nivel denotativo, pero, digamos, esas categorías que nos remitían a percepciones sociales, como nos ha explicado la colega Valida, en un nivel, digamos, de articulación entre categorías. O sea, las categorías están relacionadas unas con otras en una lógica sistémica, ¿no? Digamos, ahí se nos desprenden los códigos culturales, ¿sí? Y esos códigos culturales nos van a remitir a unas representaciones sociales. Ya estamos en un nivel ya no perceptivo, sino, como nos ha mostrado la profesora, en un nivel cognitivo, ¿no?, de abstracción, digamos, en un nivel ya de significado, en el nivel denotativo, ¿no? Entonces, al recomponer en esta segunda capa o etapa, como decíamos en el libro, en el capítulo del libro, digamos, nos encontramos que este nivel denotativo del instrumento identifica una lógica sísmica, ¿no? Que son los códigos culturales, los esquemas concretos que encauzan la interpretación, ¿sí? El código cultural es un sistema de procesamiento primario de significación denotativo que contribuye a la institucionalización de ciertas representaciones sociales. ¿Qué nos arrojó? O sea, igual que vimos las percepciones sociales, las representaciones sociales, y esto se ha trabajado mucho más, ahí tenemos, digamos, unos referentes, ¿no?, a partir de autores como Baeza, Pinto, Ignacio, el propio Ignacio Riffo, ¿no?, digamos, esta representación social, digamos, hace parte de, o está implícito en nuestra psique colectiva ya, ¿sí? Y ahí podemos ver que, por ejemplo, como a partir de la primera columna de la izquierda serían los códigos que emergieron, ¿sí? Algunos de ellos se repitieron, ¿sí? Y esos códigos, a su vez, por, digamos, volvemos a lo mismo, hay un ejercicio, digamos, de lógica interna de los propios códigos que nos remiten, esencialmente, a tres representaciones sociales. Una, la primera como la política como degradación, ¿sí? La segunda, representación social de la política como corrupción, y la tercera, en verde, como pueden ver, de la representación social como violencia, o la protesta política como violencia, ¿no? Ahora, pasaríamos siguiendo, profundizando, y por cuestión de tiempo, a la tercera capa, ¿sí? La tercera capa de esta semiosis, semiosfera, o la tercera etapa, digamos, del instrumento de análisis geométrico del discurso, ¿no?, nos lleva ya al nivel connotativo, ¿sí? Nos remite ya a los sentidos profundos de los discursos, ¿sí? Y estos nos remiten a un nivel axiológico valorativo, ¿sí? Muy profundo, ¿no? O sea, detrás de un partido de fútbol, de la narración de un partido de la Selección Colombia, va mucho más que, digamos, que la exposición, digamos, de unos hechos, sino que van unos valores, ¿no? Se está jugando, digamos, el orgullo del país, o sea, unas identidades colectivas, unos valores positivos, ¿no? Entonces, en este nivel de los valores, ¿no?, el significado del nivel denotativo, está explicado en el libro, se convierte en significante del nivel connotativo, ¿no?, pasando de un significante enunciado a un significante enunciador, ¿no? Los valores, que es lo que nos interesan, digamos, nos llevan a darnos cuenta que al nivel connotativo hay unas ideas del bien y el mal, digamos, que conllevan elementos valorativos de la sociedad, ¿no? Los valores asociados a la política, lo podemos ver aquí, la democracia, el progreso, el patriotismo, pero también la deshonestidad, la ilegalidad, la violencia, por el contexto especial de Colombia, ¿no? En la cuarta etapa, que ya es de recomposición del nivel connotativo, ya estos mitos, volvemos en esta lógica sistémica, sígnica de estar unos valores relacionados con otros, nos remiten a unos mitos, ¿sí?, a unos mitos, pero que están ubicados en un contexto cultural determinado, ¿sí? Por eso Ignacio Rifo define que en este nivel los imaginarios sociales son imaginarios sociales periféricos, o sea, hablan de culturas en específico, la cultura chilena, la boliviana, la española, la colombiana, ¿sí? Y eso es lo que nos va a... Vamos a ver la diferencia con los imaginarios sociales nucleares que vamos a ver a continuación, ¿no? Y ahora lo que les quiero mostrar es cómo estos mitos, estos metarrelatos que hacen parte de, digamos, de la forma de expresión del sistema simbólico extendido, ¿no? Digamos, de los imaginarios sociales compartidos en una comunidad, ¿no? Pues al final, como les digo, digamos, nos permite proyectar a través de estos mitos, imaginarios sociales, elementos valorativos, axiológicos, que definen el ser de una identidad. Bueno, aquí vemos en la columna de la izquierda los mitos que emergieron, algunos también repetidos, en ellos instrumentos, y lo interesante es ver, digamos, bueno, ahí hay una definición de pintos, ¿no?, del imaginario, ¿no?, como creencias colectivas. La no duda, los valores es lo más, lo que menos se cuestiona, ¿sí? La familia, la solidaridad, la cooperación, ¿sí? Entonces, los imaginarios sociales que emergen están asociados al origen de la república, los que están en gris, y los imaginarios sociales periféricos, digamos, asociados a la tradición judio-cristiana que estarían en rosado. Por cuestión de tiempo voy a adelantar. En la quinta etapa, que es la más novedosa, es la propuesta que estamos haciendo con, que veníamos trabajando con Ignacio y que la he trabajado con mis estudiantes, puliéndolo en el último año y medio, ¿sí? Es ver que también esta herramienta nos posibilitaría identificar figuras arquetípicas, ¿no? Sí, el primer esquema de la izquierda nos remite al primer esquema, digamos, que yo les mostré, ¿no? Donde ya hay unos imaginarios sociales nucleares que ya no tienen que ver con sistemas simbólicos culturales propios, concretos, sino con el sistema simbólico humano, ¿sí? Y que nos remiten a la dimensión del ser, del deber ser y espaciotemporales. En la tabla de la derecha podemos ver, entonces, en la primera columna a la izquierda, los mitos. En la segunda tabla, columna, perdón, por la izquierda, tendríamos, digamos, esos imaginarios sociales nucleares, no espaciales valóricos. Lo que vamos ahora a ver en las conclusiones que para mí es el ADN cultural, que lo hemos trabajando como una metáfora, y lo interesante y novedoso es ver cómo esos mitos y esos imaginarios sociales, tanto nucleares como periféricos, nos remiten a figuras arquetípicas. Podemos ver que se destaca la del héroe villano, la del bien y el mal, y la del inocente culpable. Aquí veríamos la tabla completa a partir de lo que eran unas face nukes, que tenían mucho impacto en la opinión pública. Vemos cómo hemos ido profundizando con la idea siguiente, y con esta diapositiva finalizamos, ¿no? Que igual que en lo biológico tenemos el ADN, y este se concreta en cromosomas, y a su vez estos contienen los genes que se concretan en células que dan las características de un organismo, por eso se puede clonar a partir de células, se puede clonar a un ser vivo, ¿no? En las células encontramos el ADN de un ser vivo, en los signos, y esta es nuestra hipótesis, nuestra metáfora, ¿no? En los signos encontramos el ADN cultural de una sociedad. No con un solo signo, ¿no? Tendríamos igual que no solo con una cédula, pero en un sistema de signos podríamos ir profundizando en la comprensión de la cultura como un entramado simbólico-sígnico. En nuestro caso, siguiendo la metáfora y a partir del análisis semético del discurso, de esa semiosfera, podemos observar que el ADN cultural santanderiano tiene tres imaginares nucleares. El del ser, que tiene que ver con la mismicidad de la otra edad, del deber ser, axiológico, mítico-arqueológico y espacio-temporal. Esto lo ha trabajado mucho más, teóricamente, Ignacio Riffo. Hay presencia destacada de figuras arquetípicas, en este caso, como veíamos, del bien y del mal, del héroe villano y del inocente culpable, se concretaron en unos mitos tradicionales que esencialmente son judio-cristianos y políticos modernos. Y estos mitos contienen valores culturales que se proyectan en representaciones sociales que dan forma a códigos culturales, categorías y perfecciones de la política a través de este caso, del análisis de caso, que era un asfisniut de un proceso electoral en Santander, en un departamento de Colombia. Muchas gracias. Creo que cumplimos el tiempo a rajatarlo. 19 minutos y segundo, así que impecable. Roberto Alida, muchas gracias por la exposición. Bueno, aquí ya me han llegado dos preguntas, así que las vamos a dejar para el final. Ahora quiero saber si ha llegado Ezequiel Berloqui para poder exponer. Aquí está Ezequiel. Hola, Ezequiel. Hola, hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Ezequiel, tal como le dije a Roberto Alida, la ponencia será entre 20 y 25 minutos. ¿Vale? Te voy a avisar cuando te falten unos tres minutitos para el tiempo. Y así, Ezequiel nos va a exponer un trabajo titulado Usos de los imaginarios en política. Dimensiones analíticas, rol y metodologías para su estudio. Ezequiel, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Mil disculpas por la demora. Tuve un problema para ingresar al espacio de la exposición. Bueno, no voy a presentar una presentación, una ponencia, una powerbomb, eso quise decir, porque tengo mal la conexión, así que para evitar problemas, directamente voy a explicar un poco lo que estuve trabajando. ¿Qué es lo que traté de hacer con esta ponencia? Fundamentalmente reflexionar sobre los usos, precisamente, de los imaginarios sociales en la política, y más que nada en la ciencia política, en los estudios politológicos, tomando como cuenta una investigación que estoy realizando en mi tesis de doctorado sobre la construcción de imaginarios políticos durante la última dictadura militar en la Argentina. Lo que hice hoy es una reflexión en términos teóricos, teóricos-metodológicos, sobre un poco, bueno, este trabajo que estoy haciendo para la tesis y también para otros proyectos de investigación en la facultad que tiene que ver la cuestión de los imaginarios sociales y políticos, y la vinculación en relación con la política, con la ciencia política. Particularmente lo que yo quiero trabajar es cuáles son los aportes de los imaginarios sociales para la política, para la ciencia política. qué nos pueden aportar a los estudios de la ciencia política, teniendo en cuenta que muchas veces, bueno, primero, por un lado, cuando nos referimos a imaginarios sociales, no solemos tener una idea, pero no hay una especificidad de qué es un imaginario social. sí, y además otra cuestión importante que he relevado que imaginarios sociales nos abordan distintas disciplinas, sí, como la sociología, la antropología, incluso hasta la crítica literaria, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería, un poco la pregunta que me hago, lo propio, lo novedoso que nos puede brindar la perspectiva de los imaginarios sociales a la ciencia política? Yo lo he enfocado desde la cuestión de la legitimación, fundamentalmente, la legitimación política, la construcción de la legitimación, y un poco eso lo he visto en mi estudio de doctorado que les decía anteriormente, como un gobierno, en este caso, autoritario, dictatorial, obviamente ilegítimo, que llega al poder por la fuerza, construye o intenta construir legitimación, legitimidad. Y lo va a hacer precisamente mediante la construcción de imaginarios sociales. En ese sentido, entonces, ¿cuál sería la importancia del imaginario social en la política o para la política? Fundamentalmente, me paro un poco en lo que plantea Ángel Enrique Carretero cuando refiere a la pluralidad de imaginarios, si él precisamente enmarca que los distintos grupos sociales pueden utilizar los imaginarios tanto de una manera delegitimadora como deslegitimadora, ¿cierto? Que pueden ser utilizados, manipulados por distintos grupos sociales para fortalecer la posición propia y ahí también marcamos otra cuestión importante que tiene que ver con la definición socialmente aceptada de realidad. Siguiendo un poco la línea de carretero, él plantea que en el tránsito de la modernidad hacia la posmodernidad hay la modernidad lo que marcaba el sentido social de la ideología y que esa ideología se va a ir debilitando, retoma un poco a Lyotard cuando hace referencia entre macro relatos y los macro relatos los macro relatos eran estos grandes relatos que la ideología fundamentalmente pienso en el positivismo en el liberalismo en el marxismo que entran en crisis en el tránsito hacia la posmodernidad y ahí entrarían estos micro relatos que se empiezan a entretejer y ahí es donde entraría a jugar la cuestión de los imaginarios sociales. Fundamentalmente cómo esos sentidos que definen lo que una sociedad entiende en un tiempo y un espacio determinado por realidad. Esto unido a la cuestión de la de la política ¿no? ¿cuál sería el objetivo la si el objetivo de los imaginarios en política fundamentalmente con la construcción que mencioné anteriormente de legitimidad. Y ahí articulamos algunas cuestiones algunos elementos de los imaginarios fundamentalmente la relación entre imaginario y creencia yo hoy tomo una autora argentina María de los Ángeles Yanuzzi ella habla y dice ¿cuál sería la importancia de la creencia para la política? Y establece que es dotar de estabilidad a todo régimen político va a definir esta autora. Y una de las cuestiones más importantes y acá ya empezamos a relacionarlo con una de las dimensiones analíticas que podemos encontrar cuando analizamos imaginarios sociales y relacionados a la cuestión de la política ella dice una creencia debe ser algo plausible. Eso es algo que he encontrado en mi investigación sobre la última dictadura militar donde se empiezan a entretejer diversas dimensiones que yo en este trabajo en estas ponencias denmino como dimensiones analíticas que son fundamentalmente tres la construcción de mitos políticos o relatos la construcción de identidad una identidad social una identidad política y los términos operativos descriptivos. No me voy a detener en definir cada uno de estos porque se va a ser muy extenso y prefiero centrarme más en la cuestión de la metodología que es un poco el objetivo de la presente jornada. Entonces tenemos con que las creencias y estas dimensiones deben ser plausibles y deben ser cierta posibilidad de ser creído. En el caso concreto del que yo estaba trabajando veo un poquito del lado hay un mito o un relato político construido que va a ser donde la dictadura militar va a articular su construcción de legitimidad que es la lucha contra la subversión y por qué refiero yo que es plausible sobre todo porque los actores que construyen este este relato van a ser fundamentalmente los medios de comunicación y la propaganda presentan arman una narrativa donde la van articulando con cuestiones que son posibles de ser creídas y por lo tanto es plausible de que ocurra. Breves líneas la idea central o el eje narrativo central que construye este relato es que la Argentina estaba siendo atacada era víctima de una agresión externa orquestada por una potencia extranjera la Unión Soviética desde entonces y van a ir articulando distintas yo trabajo en muchos medios de comunicación de la época y van articulando distintas noticias de acontecimientos que ocurrían en otros lugares del mundo en África en Asia y en Europa también donde estaba presente este peligro entre comillas de la subversión y el hecho de que podía volver a repetirse en Argentina marcando este alineamiento mítico sobre el cual se separaba la dictadura militar otro punto importante que marca Januzzi es que tiene que ver con el contenido la creencia además de ser plausible no está cuestión de la plausibilidad tiene la cuestión del contenido como forma de entender la política la política relativa al poder y ella ahí marca la cuestión de juego cero y juego de suma cero y juego de suma no cero que hace referencia a la otra dimensión que yo tenía en relación que es la cuestión de la identidad es decir cómo se entiende la relación entre los sujetos en suma cero sería la relación amigos enemigos en términos bien schmittianos mientras que en suma no cero serían tanto adversarios como les decía anteriormente no me voy a detener mucho en analizar o explicar la cuestión de las dimensiones para no ser tan extenso sí voy a pasar a la cuestión de los soportes y la metodología así que me piden un poquito la idea que yo tenía pensada para hoy sobre cómo podemos identificar imaginarios cuando trabajamos temas vinculados a la política y cómo abordarlos cómo trabajarlos quizás lo más difícil sobre todo para mí fue una de las dificultades que tuve yo al momento de hacer mi investigación cuáles son primero un peso por los soportes porque en buena medida los soportes nos van a determinar cuál es la metodología más útil para abordar los mismos y yo tanto en la investigación de doctorado como en otro proyecto que estamos recién armando con otros compañeros y compañeras encontramos que los soportes primero y principal cómo se construye cómo se transmite un imaginario fundamentalmente por lo menos lo que vengo trabajando por el discurso tanto oral o en forma escrita ¿cuáles son entonces esos soportes que podemos identificar al momento de trabajar con imaginarios en política? bueno uno ya lo mencioné que tiene que ver con los medios de comunicación sobre todo los grandes medios de comunicación la propaganda la propaganda política que hoy parece ser un tanto de modé prácticamente no existe la propaganda por lo menos acá en la Argentina esto un poco ya por el islado Baxner en su clásico trabajo sobre imaginario ya planteaba esta cuestión que los dos grandes canales de expresión de imaginario son precisamente la prensa y la propaganda y hoy siglo XXI nos encontramos también con las redes sociales que es el otro proyecto que venimos trabajando que todavía no está muy encaminado pero hoy por hoy las redes sociales si bien los medios de comunicación todavía existen tienen cierta presencia hoy las redes han desplazado un poco a los medios masivos de comunicación y estos se constituyen como principales soportes para imaginarios sociales un poco escuchaba recién la ponencia de los compañeros que me antecedieron una palabra y yo voy a marcar la cuestión de la fake news la fake news los trolls los memes los posteos son claramente soportes de imaginarios esto no lo tengo muy trabajado todavía si traje más que nada la cuestión de los medios de comunicación concretamente por ser el objeto de estudio de mi tesis de doctorado con el Instituto de Trabajo que está recién arrancando teniendo entonces descritos estos soportes que quizás no sean los únicos cuál sería el marco o la la metodología para abordar los mismos para este tipo de estudios de este tipo de trabajo yo me he parado mucho desde la perspectiva de la hermenéutica la la interpretación cierto del lector tenemos no solamente el discurso oral que puede ser también propiamente dicho por actores políticos presidentes actores de partidos también de instituciones sociales ese discurso tanto oral escrito como también visual que es un modo también de expresarse los los discursos sobre todo si hablamos bueno de memes propaganda que de la propaganda también puede ser tanto escrita auditiva como audiovisual y lo más este porque elijo la hermenéutica como me parece a mí la hermenéutica es el mejor modo de aproximarme a estos soportes para construcción de imaginarios por un lado este bueno tiene que haber una cuestión como plantean unos autores como Riker o Manuel Antonio Baenza como es el es el es el método propio dicen estos autores de las ciencias sociales diferenciándose un poco también de las ciencias naturales o de las ciencias llamadas duras que por otro lado este algo que me olvidé de decir al principio cuando hablamos de de imaginarios y la política muchas veces estos estos temas la cuestión de lo imaginario ha sido dejado de lado de la de la política precisamente por tener rasgos no racionales este por no responder este incluso también una perspectiva epistemológica a a elementos este que puedan ser este visibles o trabajados ¿no? y otra cosa que hemos descubierto que he descubierto mi trabajo tiene que ver con bueno que la política necesita estos elementos no racionales necesita de la política necesita perdón necesita de los mitos necesita la construcción de identidades de las creencias no son este elementos este por años o cuestiones que a veces se entienden sobre todo en los estudios de ciencia política como propios de sociedades o de contextos más este atrasados entre comillas este sino que cualquier institución cualquier régimen político cualquier partido político necesita estos elementos no racionales para legitimarse para traer otro ejemplo más actual de la política argentina el tan inventado tema de la grieta la grieta se constituyó como un mito este entre aquellos que consideraban este un modo de hacer política algo muy parecido que plantean los compañeros que hablaron recién al caso argentino como constructora de identidad política también la identidad kirchnerista y la identidad política anti-kirchnerista con también un universo simbólico cada una de ellas de referencia que luchaban entre sí para legitimarse y para deslegitimarse mutuamente y esa perspectiva nos la brinda la hermenéutica sobre todo lo que en el escrito hago un poco más teórico para ser más breve y ir finalizando y más teniendo en cuenta mi situación profesional que es la ciencia política tiene que ver una cuestión del contexto la hermenéutica me parece que se posibilita como una herramienta de interpretación de los contextos y de los textos en su contexto el diálogo con la coyuntura que es algo que me ha servido mucho sobre todo para los trabajos que estoy haciendo relacionados a los años 70 porque cada mito responde cada mito construido cada noticia que se publica en los medios de comunicación que trabajo y que han apoyado abiertamente a la dictadura militar del 76 responden o están inseridos en un contexto determinado y es un poco el trabajo me parece a mí como para ir cerrando de la ciencia política y la construcción de imaginarios ponerlos en contexto y como estos imaginarios van cambiando también a medida que va cambiando el contexto social y político de una de una sociedad es un tema bueno que dejo abierto porque claramente bueno necesita mucho más este trabajo muchas más lecturas este pero bueno querría compartir estas apreciaciones más del lindo teórico metodológico y también me sirve a mí como especie de síntesis este del trabajo que vengo realizando así que mil disculpas por un poco desordenado de la exposición muchas gracias bien bien Ezequiel muchas gracias gracias a ti una interesante exposición la verdad creo que entenderlo imaginarios sociales desde el punto de vista de la utilidad de esto me parece muy relevante y como tú dices la política la economía cualquier organización necesitan de estos grandes entramados que tú llamas no racionales en el fondo lo realmente relevante es invisible a los humanos así que bien muchas gracias por tu ponencia ahora vamos a la tercera exposición que está a cargo de Jesús Pérez San Gabriel ¿está por aquí el compañero? parece que no si si Jesús no está vamos con David Rojas ¿qué David? tampoco está hola hola ¿me escuchan? ¿dónde está David? acá está David ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí, sí, sí aquí te veo ¿qué tal? ¿cómo están? un saludo para todos muy buenas tardes muy buenas tardes David bueno muchas gracias por participar David nos va a presentar un trabajo titulado representaciones de la protesta social colombiana a través de la plataforma X igual 20 minutos 25 minutos te avisaré cuando ya te queden 3 y nada adelante vale perfecto te agradezco inicialmente voy a compartir aquí una pequeña presentación que tenía a ver si me lo permite ¿o qué es esta? ahí ¿lo están observando? de momento no a ver mira ahora ahora comenzaste a compartir veamos si si carga sí ahora ya se ve se ve así que adelante adelante David bien perfecto bueno un saludo para todos muy buenas tardes de antemano pues agradecer por supuesto a las personas que permiten estos espacios a la red iberoamericana de imaginarios y representaciones es un grupo amplísimo y me he dado cuenta que trabajan muchísimo y trabajan en beneficio de una gran comunidad en realidad pues yo soy nuevo aquí en la en la organización en el grupo y y me he dado cuenta de que trabajan bastante y eso es algo muy significativo para pues para todos y principalmente para nosotros los investigadores emergentes entonces bueno yo les presento una pequeña ponencia que es el resultado pues no el resultado sino es más o menos como una maquetación de un proceso de investigación que vengo adelantando en el marco de pues del del doctorado que vengo cursando en la universidad de Huelva en ciencias sociales y de la educación y pues bueno mi formación yo soy licenciado en ciencias sociales de la universidad distrital y posteriormente estuve en una maestría en comunicación educación audiovisual actualmente pues también sigo estudiando por supuesto y dispuesto a aprender en todos estos espacios el tema central de la ponencia tiene que ver con las representaciones que hubo sobre la protesta social en Colombia principalmente aquella protesta que se desarrolló en el 2021 también denominado estallido social entonces venga aquí pasamos listo para iniciar un marco general iniciamos el marco general como les venía diciendo el contexto viene a ser el estallido social del 2021 que está enmarcado dentro de lo que fue el gobierno de Iván Duque que pues estuvo lleno de protestas no solo el estallido social ocurrió allí sino que también hubo quizás protestas que le precedieron ya sea por la muerte de Javier Ordóñez o el paro nacional del 2019 todas las protestas fueron bastante amplias bastante fuertes vimos sectores sociales muchísimos sectores sociales saliendo a las calles a protestar y a luchar por distintos derechos y y distintos distintas ideas que se expresaron en ahí en las calles ese es más o menos el contexto la pregunta pues que me hago como tal es cómo se representa esa protesta en las redes sociales puntualmente en la red en la red ex que antes era twitter y cómo se representa por parte de dos sectores esa es la pregunta cómo lo representa por un lado el sector oficial es decir los representantes de gobierno y cómo lo representan también el sector de oposición que pues también pueden ser representantes de gobierno pero que pues son de oposición y normalmente quizás se asocian mucho a la izquierda de la política colombiana para esto pues he intentado tomar algunos elementos tanto teóricos como metodológicos que se desprenden de la escuela del análisis crítico del discurso algo que me permite por supuesto hacer ese análisis de esos discursos compartidos a través de la red pero que me permite hacerlo articulándolo a un contexto general a un contexto social político económico a un contexto histórico también entonces eso es lo que lo que veo como ese potencial del análisis crítico además que pues también deja en claro de entrada pues las relaciones de poder que se establecen entre los distintos grupos políticos y también los movimientos sociales en últimas pues lo que se pretende es la identificación de las representaciones tanto de actores como de grupos políticos por aquí siguiente pues bueno esto tiene un marco general por supuesto es amplísimo y pues no quiero quizás extenderme en ello porque pues quiero concentrarme más en la parte metodológica pero si lo enuncio pues por supuesto tiene que ver con la construcción mediática de una realidad política tiene que ver con la forma en como los medios y todo lo que nos llega a través de los medios toda la información todos los contenidos precisamente nos permiten construir reconstruir significar resignificar la realidad cotidiana y en este caso pues la realidad política en últimas hablamos de la relación compleja amplísima de los discursos con los medios las representaciones que en esos medios quizás también se producen y se reproducen y como esas representaciones también impactan y también conforman permiten desarrollar un conocimiento de la realidad cotidiana y del orden social ¿listo? ahí enuncio algunos autores de los cuales he tomado algunos elementos sé que algunos quizás tienen ciertas diferencias pero pues bueno dentro de la metodología ahí se ha intentado en la medida de lo posible que se articulen de manera lógica todas esas premisas que nos dan estos autores y pues bueno aquí ya está quizás el primer proceso que se hizo que fue seleccionar algunos de los principales representantes políticos de cada uno de los sectores a analizar tanto de derecha a izquierda si así se puede denominar por un lado está el sector oficial está presidente vicepresidente están algunos senadores algunos representantes igual en el sector de oposición está el que es actualmente presidente de Colombia que para ese entonces era senador Gustavo Petro bueno y algunos Iván Cepeda que también para el momento era senador está Inti Asprilla está Alexander López Maya y Gustavo Bolívar de ellos pues nuevamente hago la reiteración la idea es reconocer en ellos esas formas de organización social y psicológica que son heterogéneas ahí pues cito a un autor que he estado como siguiendo un tanto que se llama Gerard Dubin y él habla de esos actores y esos grupos sociales y como normalmente se ha pensado en que los grupos sociales normalmente tienen formas muy homogéneas a nivel psicológico es decir que sus representaciones casi que coinciden lo que nos dice Gerard es que pues y es una premisa para la investigación es que no necesariamente dentro de un mismo grupo hay unas representaciones sociales homogéneas sino todo lo contrario pueden ser bastante heterogéneas diferentes representaciones de personas que constituyen un mismo grupo eso es como una premisa que se toma para para seguir trabajando ya lo que es la metodología y demás aquí voy ya con lo pues lo más importante aquí dentro de dentro de esta ponencia que viene a ser la presentación del proceso de investigación de cómo se viene adelantando lo voy a hacer así de forma muy rápida pues también por el tiempo pero pues igual si quedan preguntas espectacular porque siento que son retroalimentaciones que me realizan el proceso de investigación se pues está enfocado a precisamente identificar las representaciones de la protesta social del estallido social en el sector del oficialismo y de oposición ¿listo? y tenemos un proceso que tiene cuatro etapas aquí inicialmente les presento dos una primera etapa que se desarrolló aparte de la selección de los representantes de gobierno que ya mostré anteriormente pues es ya una minería de datos que es un proceso relativamente simple que se realiza a través de la plataforma de EX a través de una búsqueda avanzada uno con determinados tópicos con parámetros temporales uno puede hacer esa búsqueda de esos discursos que que han publicado allí eso se configura en un en un algoritmo el algoritmo comprende que comprende fechas es decir un periodo de tiempo en el que uno quiere buscar y desea buscar personalmente lo estoy desarrollando durante todo un año 21 de abril del 2021 hasta 21 de abril de a ver a ver David bueno espero que hay un problema con la conexión de de David ¿me escuchas David? bueno seguramente tiene un problema de conexión les pido por favor a a todas las personas asistentes que podamos esperar a David unos dos minutos tres minutos les comento que vamos bien de tiempo pero le damos la oportunidad que se vuelva a conectar por favor ¿vale? si no aquí ya se le fue esta su presentación a ver lo esperamos esperamos a David unos minutos y si ya no vuelve daríamos paso a a la ponencia de de María Victoria Toneli ¿de acuerdo? así que les pido un poquito de paciencia por favor bueno este es un gran ejemplo para que seamos conscientes que no podemos depositarle toda la esperanza a la tecnología a ver hoy los otros somos un grupo bastante numeroso 48 personas muy bien mira aquí nos acompaña también Edgar súper interesante tu ponencia esta mañana Edgar ¿qué tal Ignacio? buenas buenas tardes y buenas noches ¿qué tal cómo están por ahí? aprovechando los momentos que no está David ¿qué tal? gracias Ignacio vale a ver me sabe mal por David porque su ponencia era súper interesante bueno les damos un minutito puesto que vamos súper bien de tiempo después vendría la la exposición de María Victoria Tonelli que sé que está haciendo su doctorado por ahí en Argentina ella es profesora investigadora de la Universidad Austral Buenos Aires y su presentación versa sobre las representaciones de la democracia en la prensa gráfica católica así que después de David vendría aquí la última ponencia de la jornada con María Victoria y ya cerraríamos la jornada de hoy jueves de este gran seminario de la RIR y nos vamos al día viernes mañana a ver veo que ya David parece que nos vuelve vale a ver María perfecto sí 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 claro lo hemos esperado tres tres minutitos vamos a ver qué pasa lo que podríamos hacer esto también se 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 lo propongo a a las personas expositoras si podemos continuar con la con la exposición de María Victoria y luego en caso de que David se conecte nos puede dar las conclusiones ahí está David aquí está David qué bien ay no lo siento lo siento no sé qué le pasó a este computador creo que está hablando muy rápido yo ya no sabía cómo rellenar ya ya me supongo disculpen en serio son asuntos técnicos si no ya quisiera tener un control David no pasa nada no te preocupes estas cosas pasan así que nada puedes continuar con con tu exposición te voy a pedir un poquito más de prisa no claro por supuesto tener la ocasión del debate final de acuerdo así que adelante continúa están viendo la diaposición se ve se ve perfecto se ve perfecto perfecto entonces les estaba explicando el proceso de sistematización de de los tweets que se eligieron los mensajes los discursos que se hicieron entonces déjenme vuelvo por acá estamos entonces acá anterior anterior acá está ok sí perfecto entonces las dos etapas la primera etapa se seleccionaron los 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 discursos se organizaron por supuesto en una matriz de análisis la matriz de análisis tomamos datos genéricos por ejemplo el número de tweets la publicación como tal tomamos una captura de pantalla fecha también tomamos datos digamos del impacto mediático que ha tenido las réplicas los retweets los likes que ha tenido hacemos una transcripción de ese discurso para posteriormente hacer los análisis en los respectivos software y tomamos una fuente probatoria que vendría a ser el link listo eso corresponde al atapados yo iba a hacer el análisis con el tweet de álvaro uribe pero bueno ahí por encimita ya más o menos podemos irlo realizando este es el discurso que está compuesto por supuesto de toda una serie de publicaciones cali protesta vandalismo son quizás asociaciones que se realizan paralelismos y que tienen también pues por supuesto un peso semántico en la etapa 3 y 4 pues ya esto tiene que ver ya más con el análisis de esos tweets y con la forma en como estamos identificando las representaciones de esos actores y de esos grupos sociales continuamos con el mismo tweet de la etapa 2 ya teníamos esos datos y con esos mismos datos que obtuvimos en la etapa 2 ya pasamos a la etapa 3 ¿qué hacemos en la etapa 3? seleccionamos las categorías lingüísticas que pues de hecho si están muy asociadas a las representaciones esas categorías son los conceptos con los cuales se hace referencia quizás a la protesta a la manifestación o a la marcha listo en este caso digamos hay una una categoría lingüística pues muy fácil de identificar por eso tomé este ejemplo que vendría a ser vandalismo como se asocia lo uno con lo otro hacemos un análisis primario pues precisamente de ese discurso que él ha desarrollado en relación con esa categoría identificada anteriormente intentando pues pensar un poco los énfasis y los focos que se le da dentro del discurso a la protesta los adjetivos que se utilizan para la protesta si hay paralelismos semánticos y también por supuesto si hay algunas omisiones o si hay algunos silencios dentro de ese discurso dentro de la plataforma ya también se trabaja con refuerzos que vienen a ser imágenes que vienen a ser videos de los cuales también realizamos el mismo análisis que sería un análisis crítico del discurso gráfico y al final identificamos la estrategia discursiva que se ha implementado dentro de esa publicación ¿cuáles son esas estrategias discursivas que son utilizadas tanto por las instituciones tanto por los grupos políticos como por los manifestantes encontramos bueno esto ya ha sido por supuesto trabajado y desarrollado por otros autores nosotros simplemente hemos tomado los distintos elementos y hemos intentado consolidar un corpus quizás teórico y conceptual que nos permite identificar las estrategias de entre ellas está la generalización legitimación presentación positiva el victimismo la personificación y la inclusión representativa bueno la idea era hacer un ejemplo pero creo que por tiempo ya no podría hacerlo sin embargo bueno creo que esto también es muy clásico dentro de los estudios de análisis crítico del discurso todas estas estrategias las desarrolla muy bien de un bandai y bueno toda su escuela ¿cómo identificamos las representaciones sobre la protesta social y sobre el estallido social? puntualmente de manera puntual pues reconocemos esas representaciones mediáticas de las protestas gracias a los discursos que han puesto allí que han estructurado tanto actores como grupos políticos y las identificamos o las vamos construyendo quizás a partir de distintos elementos como por ejemplo las reiteraciones y las frecuencias es muy común o notamos que era muy común que los representantes continuamente estén reiterando estén repitiendo algunos adjetivos algunas palabras estén haciendo algunos énfasis y algunos paralelismos semánticos frente a la frente a la protesta social esos paralelismos esos énfasis también que le dan algunos hacia la quizás hacia la violencia policial algunos quizás hacia la violencia de los protestantes esos énfasis y esos focos que le dan a la manifestación como tal también influyen en la construcción de esas representaciones y por último pues de lo que hablaba anteriormente las estrategias discursivas que han implementado legitimación generalización presentación positiva y su función ideológica esas estrategias y esas funciones ideológicas como tal pues por supuesto empiezan a configurar ese conocimiento que las personas pueden tener sobre la protesta o sobre los manifestantes o sobre las marchas que están ocurriendo en su momento esos son los tres elementos creo que hay un cuarto elemento también que es muy importante que es el impacto mediático ese ya es como el estudio y el análisis que hacemos como de todos los flujos quizás que ha tenido cada uno de los mensajes ese impacto mediático nos sirve para reconocer si efectivamente la representación puede llegar a quizás categorizarse o tener un potencial a nivel social bastante amplio o si está mucho más cerrada que ya son como mapas de difusión que crean distintos software con los que estamos trabajando son mapas de difusión que nos dicen cuánto se ha propagado un tweet dentro de la red y a quiénes ha llegado a cómo ha llegado cuántas veces se ha retweetado bueno en fin es como un estudio muy preciso sobre ya los números puntuales de cada uno de los mensajes eso es todo bueno creo que lo logré a la final muchas gracias reiterar los agradecimientos pues por supuesto todavía no se tienen resultados frente a la investigación y frente a lo que se está haciendo hasta ahora como que logramos desarrollar y estamos estructurando ese proceso metodológico bien esto es lo que tenemos hasta este momento y lo compartimos pues con cariño esperando que pues ojalá sirva y que hayan buenas retroalimentaciones muy bien muy bien David muchas gracias por tu exposición interesante igualmente y aquí quiero destacar el buen camino que está llevando esta gran red este gran grupo de investigación nos damos cuenta que cuando David habla ya de representaciones habla de categorías que son más concretas y haciendo el paralelismo con la exposición que hizo Roberto Yálida hace un rato nos damos cuenta que cuando hablamos de imaginarios sociales hablamos de estos constructos significacionales profundos estos grandes relatos simbólicamente más potentes y el plano que nos entrega David es un plano más representacional que como lo encuentra mediante paralelismo semántico mediante frecuencias ese primer plano más denotativo que nos presentaba Roberto Yálida entonces a mí esta forma este paralelismo que podemos hacer en cómo encontramos representaciones y cómo identificamos imaginarios sociales va en un buen sentido en el plano teórico ya no creo que las exposiciones de la mañana también lo dejaron entrever que ya no estamos cayendo en esta en esta duda en esta confusión de representaciones imaginarios cosas que nos pasaba hace años atrás que eran como sinónimos o a veces antónimos aquí nos estamos dando cuenta que hay una complementaridad entre representaciones e imaginarios sociales y que ambos se ubican en el plano cognitivo del sujeto pero en dimensiones diferentes el imaginario en un plano más profundo y aquí como nos enseña David en un plano quizás más denotativo más concreto con algunos vértices en el plano representacional así que David muchísimas gracias por tu ponencia y ahora damos paso a la última exposición del día de hoy con María Victoria Tonelli quien nos va a presentar su trabajo titulado Representaciones de la democracia en la prensa gráfica católica María Victoria Muchas gracias Ignacio y aprovecho para agradecerles a todos por permitirme presentar una ponencia en este congreso porque yo no soy parte aún de la red y en mi tesis de maestría trabajé con un concepto de representación social muy vago no había asumido la investigación desde este marco teórico con toda la riqueza y toda la densidad epistémica que encierran estas nociones y gracias al seminario del año pasado de investigación sensible bueno los trabajos lo que circula en el grupo de whatsapp los trabajos con Ignacio pude como adentrarme en estos conceptos mi tesis de doctorado va a estudiar o está estudiando cómo se verifican los imaginarios religiosos en la prensa concretamente qué representaciones sociales del criterio de intervención de la iglesia católica aparecen en estos diarios en relación con los asuntos temporales el trabajo que voy a presentar ahora y pido disculpas por la voz en off que es horrible pero tengo conexión inestable también y mujer precavida vale por dos así que lo dejo lo dejo así por las dos para no se cuele de vuelta supongo que ahí se está viendo ahora comienza no toca agrandar si no si comienza recién a compartir pantalla aquí ya lo veo si si ahí está la revista ¿no? Cabildo, Criterio y Nueva Tierra ahí va se ve excelente adelante bueno el trabajo que voy a presentar ahora tiene que ver con el corpus de mi tesis de maestría y tendría dos objetivos el primero es identificar cómo representan la democracia tres revistas católicas que son Cabildo, Criterio y Nueva Tierra a partir de una coyuntura reciente del pasado argentino y por otra parte determinar la validez del nonado no semiótico con un modelo operativo para la investigación de imaginarios y de representaciones sociales ¿no? bueno los imaginarios y las representaciones como decías recién como nociones complementarias que están en distintos niveles de abstracción los imaginarios como matrices fundadoras más complejas relacionadas con las ideas de mundo las creencias y las representaciones como una concretización de esos imaginarios para hablar de religión voy a seguir los aportes de la antropología de Louis Duch y los estudios que él tiene sobre la religión en el siglo XXI en este sentido el autor dice que en las personas coexisten primero un factor estructural que es esta posibilidad de lo religioso que se debe a la esencial contingencia del hombre y a la existencia de preguntas fundamentales fundacionales y que esta posibilidad religiosa solo se concreta solo se verifica en religiones particulares que son como una suerte de traducciones de empalabramientos siempre históricos y culturales de lo religioso entonces en relación con los conceptos de imaginario y representaciones sociales podemos decir que lo religioso corresponde a los imaginarios del hombre y que las religiones particulares son representaciones sociales de este imaginario religioso a su vez tomando la religión católica entendemos que el catolicismo y un poco lo que decía David que las representaciones sociales no son homogéneas al interior de los grupos el catolicismo es plural y es heterogéneo y podemos hablar de distintos catolicismos acá en la Argentina el catolicismo tuvo fue un actor social es un actor social y político que está presente a lo largo de toda la historia nacional y que ejerce un gran protagonismo en cuanto a la coyuntura voy a tomar el ataque a los cuarteles del regimiento de infantería mecanizado 3 del ejército argentino ubicado en la tablada los días 23 y 24 de enero de 1989 por miembros del movimiento Todos por la Patria y este acontecimiento me pareció relevante en relación con la democracia porque se produce 6 años después del restablecimiento democrático en la Argentina en un contexto bastante enrarecido ya se habían producido 3 sublevaciones militares la última unos meses antes de este acontecimiento que estamos comentando llamamos a los carapintadas que buscaban impedir el enjuiciamiento de los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad durante el último golpe militar el movimiento Todos por la Patria era una organización más bien reciente con una tendencia progresista de izquierda que reivindicaba las banderas políticas de los 70 de liberación nacional pero también querían evitar un nuevo golpe de estado como los que se venían repitiendo cíclicamente en el país desde 1930 el corpus que voy a tomar de este trabajo son los editoriales de las 3 revistas que cubren este ataque porque si bien es cierto que hay al interior de las revistas otros artículos el posicionamiento enunciativo de un medio se encuentra más explícito o más sistemático en los editoriales y en cuanto a la metodología voy a aplicar en lo nuevo no semiótico sistematizado por Claudio Guerri que es un profesor de la Facultad de la FAU y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires a partir de las categorías de Pierce y de la propuesta de Magariños de Morantén él lo define como la propuesta de Leonáono es un modelo operativo práctico y eficaz para analizar cualquier tipo de problema concreto o conceptual que pueda plantearse en el transcurso de una investigación cualitativa no proporciona ninguna solución final a ningún conflicto sino fundamentalmente una herramienta de trabajo que posibilita cartografiar la complejidad del problema abordado presentando de manera relacional los distintos aspectos que incluye es decir es una herramienta que se puede aplicar a cualquier situación del conocimiento humano sea teórica o más bien práctica que permite pensar semióticamente un fenómeno entonces lo que vamos a estudiar es la construcción de sentido que estas tres revistas realizan en torno al copamiento de la tablada y como cada medio va postulando objetos semióticos diferentes alrededor de esta coyuntura es decir y también vamos a ver qué representación social del catolicismo subyace a estas construcciones semióticas si todo puede ser considerado o analizado como un signo en el marco de la semiótica pirciana esto significa la posibilidad de reconocer tres aspectos constitutivos o tres categorías la primeridad la segundidad y la terceridad esta noción triádica es la que propone la definición de signo un signo es algo que está para alguien por algo en una relación entonces la primeridad es esa potencialidad abstracta la conceptualización de las cualidades que después se van a materializar en un objeto la segundidad es esa actualización material concreta en un objeto en un comportamiento en una acción que actualiza las posibilidades que estaban disponibles en la primeridad la terceridad es el interpretante es el sistema como de valores que tiene una comunidad en un tiempo dado y sobre estas categorías de Pierce Magariños de Morantén realiza una propuesta que es la de utilizar los términos de forma, existencia y valor para cada una de estas categorías pero no es solamente un cambio de nomenclatura sino que cada uno de los aspectos que componen el signo dice Magariños de Morantén puede ser considerado un nuevo signo entonces se pueden reconocer tres nuevos aspectos para cada uno de ellos voy a tratar de explicarlo de la manera más clara posible a esta altura de la noche en Argentina ahí Pierce perdón Guerri toma las categorías de Pierce y esta propuesta de Magariños de Morantén y configura lo que él llama el nonágono semiótico que es una grilla donde cada espacio lógico repone un aspecto del objeto semiótico y lo bueno es que permite como transparentar las relaciones que se van estableciendo entre los distintos aspectos la grilla tiene tres columnas y tres filas las filas son los correlatos las categorías como más materiales u operativas y las columnas son lo que él llama tricotomías que son las categorías más formales teóricas más conceptuales entonces la primera tricotomía la primera columna permite identificar cómo puede ser pensado el signo en términos más conceptuales la segunda cómo se actualiza cómo se materializa y la tercera qué valores tiene para una determinada sociedad y lo que sugiere el profesor es que antes de analizar los textos uno construya un onágono de referencia sobre un signo determinado el signo es democracia en relación con la tablada metodológicamente se empieza por el correlato por la fila de la segundidad o sea la segunda la de la existencia y ahí desde el análisis del discurso se analizan las formas lingüísticas empleadas por cada revista para construir por un lado el ataque mismo los agentes que lo produjeron y las consecuencias de ese hecho después se consideran los antecedentes históricos y las memorias discursivas en el valor que cada medio trae a colación para contextualizar ese ataque los efectos socioculturales y el llamado a la acción que es típico de un editorial donde se exhorta al lector y después por último nos vamos a detener en los discursos explícitos y concretos sobre la democracia a partir de todo este cuadro se infieren las representaciones sociales del catolicismo que explican un poco el posicionamiento enunciativo de cada uno de los medios y en relación con el valor de la forma voy a identificar las estrategias enunciativas que usa cada revista desde la perspectiva de Fischer y Berón ellos dicen que de la exactitud entre la imagen del co-enunciador y los actores que efectivamente leen el texto depende del éxito propio del discurso entonces van a distinguir tres estrategias una es la distancia pedagógica la otra la distancia no pedagógica y la tercera la complicidad tengo el análisis de las tres revistas pero cuando haya que cortar cortamos porque creo que con una se ve cómo se operan pero ustedes me van diciendo y cualquier cosa paro en la primera entonces comenzamos con la revista la primera de las revistas que es la más rica para analizar por sus posturas más bien extremas que es la revista Cabildo empezamos por el correlato segundo para determinar esas formas lingüísticas empleadas para referirse al ataque a los agentes y a las consecuencias la tablada está representada a través de una metáfora desde el punto de vista lingüístico la metáfora de la oscuridad y eso va a atravesar todo el artículo desde el título se llama sombras nada más y todo el texto está como estructurado de acuerdo con la dicotomía luz-oscuridad que tiene una lectura denotativa porque habla de los cortes de energía eléctrica de esa época durante el gobierno Alfonsín y otra más connotativa que se refiere al estado moral de la nación por eso habla de horas de las sombras y de la muerte la patria en tiniebla así ensangrentada la ceguera de los vigías ese título sombras nada más es el nombre de un tango de José María Contursi que tiene una temática más bien romántica pero el amante ese abandonado presenta un cuadro desolador como la descripción del país que propone la revista y además en el primer verso refiere el deseo de abrirse las venas y derramar la sangre es bastante dramático y cuando la revista alude a los muertos que dejó el asalto al cuartel también habla de patria ensangrentada sangre de nuestros soldados y policías muertos heridos mutilados la sangre de los héroes y mártires y en relación con las causas materiales de los hechos la revista distingue dos tipos de agentes los que permitieron el ataque por omisión y ahí está la traición de los sentinelas la cobardía de los custodios la sedidad de los vigías y los que causaron el ataque con la acción los asesinos de ayer en relación con el valor la revista lee y ahí en el correlato en la teconomía de la existencia lee la tablada como una divisoria de aguas que le pone fin a la etapa de mala memoria de deformación y de desinformación es decir esta coyuntura es interpretada desde lo que Alejandra Vitale denominó retórica volpista antiliberal un poco lo que decía Ezequiel de los mitos políticos y de la guerra contra la subversión es decir lo que dice Alejandra Vitale es que a partir del golpe el primer golpe de Estado en la Argentina contra Irigoyen se empiezan a enunciar una serie de discursos que circulan en la prensa a favor de este primer atentado contra el orden democrático y que después van a ser reformulados para apoyar los sucesivos golpes de Estado entonces según Cabildo la tablada demuestra que la última dictadura no fue un genocidio que sus supuestas víctimas fueron homicidas feroces los mismos que atacan ahora el cuartel entonces la memoria discursiva que trae a colación para contextualizar el ataque está vinculada a la decal 70 para atribuirles la gentilidad a estos hechos y además pone en evidencia que las víctimas de la última dictadura fueron en realidad homicidas feroces animados por las mismas ideologías que guiaron a los que atacan ahora al cuartel y el llamado a la acción a través del cual la revista exhorta al lector desde la editorial apela a sustituir el sistema democrático si este sistema no es capaz de castigar a los culpables de este hecho y en cuanto a la forma si vamos a los discursos concretos sobre la democracia se dice explícitamente que no es un valor absoluto la democracia no está por encima de todo ahí así termina el editorial y en relación con la representación del catolicismo que se infiere a partir de estas representaciones la revista se inscribe y asimismo lo declara en el nacionalismo católico que fue consecuencia de la revalorización de la tradición católica durante las décadas del 30 al 40 y que estuvo acompañada de un cambio de estilo en la iglesia católica que asume una postura ofensiva hacia la modernidad a la que le va a poner un nuevo orden social cristiano que está sintetizado en ese lema de Pileo X instaurar todo en Cristo y en la Argentina esta restauración católica se caracterizó ideológicamente por su nacionalismo por su hispanismo por su corporativismo y entre los aliados contó con los grupos nacionalistas y con el ejército al que le asignaron la tarea o la misión de defender este nuevo orden social y la estrategia empleada por Cabildo es entonces la complicidad entre el enunciador y el co-enunciador hay una relación simétrica no solo porque los participantes comparten un mismo espacio de pertenencia ideológico sino porque que está marcado por un nosotros inclusivo sino porque se invita a realizar distintas inferencias intertextuales y hay muchas presuposiciones que apelan a un universo cultural también por partido es decir que el vínculo de complicidad es ideológica y política pero también cultural con respecto a Nueva Tierra como para hacer el contrapunto por si no llego con criterio que es la última de las revistas el editorial de la revista Nueva Tierra tiene un título pero a diferencia del título de Cabildo lleva una oración unimembre que carece de toda valoración dice ante los sucesos del 23 y el 24 de enero es decir solo informa respecto del tema que va a abordar también se refiere al ataque como hechos de violencia ocurridos en el regimiento 3 de infantería a la tablada acto de violencia y esta carencia de modalización valorativa o de valoración aparece tanto en las ocurrencias del ataque a la tablada como en todo el texto las consecuencias son mencionadas a través de nominalizaciones que eliden cualquier responsable se habla de heridas y de muerte y al igual que estas consecuencias materiales los actores son mencionados escuetamente sin ningún adjetivo y solo se los nombra como detenidos o sea despojados de toda gentilidad para recordar que los derechos tienen que ser garantizados perdona que te interrumpa María Victoria pero quedan 3 a 5 minutos listo listo termino con Nueva Tierra y me llamo a silencio gracias con respecto al valor la revista es consciente del debate ideológico que la tablada generó en muchos sectores reaccionarios como los vinculados a Cabildo entonces Nueva Tierra advierte sobre la posibilidad de regresar a un pasado demasiado próximo y lo que busca es disuadir al lector de cualquier desenlace que no incluya la democracia como forma de gobierno por eso los universos de sentido vinculados a la década del 70 no son traídos para encontrar una suerte de linaje ideológico entre los asesinos de ayer y los homicidas responsables del ataque como en Cabildo sino como una advertencia para no extender la sospecha sobre inocentes como ocurrió en el pasado reciente es decir que no solo evita calificar los hechos sino que tampoco consigna los efectos socioculturales y las valoraciones de la comunidad no hay ninguna ocurrencia y en oposición a Cabildo reafirma la convicción en el sistema democrático para enfrentar los hechos y la necesidad de mantenerse dentro del estado de derecho el posicionamiento enunciativo de la revista se vincula a los discursos más producidos por las conferencias episcopales latinoamericanas reunidas en Medellín y en Puebla a la Teología de la Liberación que fueron concebidos como fueron discursos concebidos como un giro a la izquierda de la Iglesia Católica y de hecho la publicación tenía fuertes lazos con los seminarios de formación teológica que reivindicaban la opción por los pobres como centro del compromiso cristiano entonces bueno hay otra revista más para dejo de compartir hay otra revista más pero lo que quería mostrar era cómo este nonágono semiótico servía o creo que puede servir para explorar un signo y también encontrarle un lugar dentro de esas categorías lógicas a los imaginarios a las representaciones muchas gracias muy bien muy bien María Victoria muchas gracias por tu exposición por el esfuerzo de elaborar herramientas metodológicas que se necesitan no para el estudio de los imaginarios sociales y también me gustó una referencia a Luis Duc este antropólogo filósofo catalán que veo que tú estás trabajando con él y que yo invito a la lectura de las salidas del laberinto religión y política conversaciones con Luis Duc un intelectual tremendo que falleció el 2018 allí en la abadía de Montserrat y que conocí gracias a vos así que lo tenía que citar bien preguntas preguntas llegó la ronda de debate de discusión así que las personas participantes pueden hacer sus preguntas a cualquiera de los expositores así que adelante a ver bueno ¿puedo? adelante adelante sí sí ok para David tengo tres preguntas ¿no han revisado o hecho estudios del discurso de los comentarios que se hacen a los tuits a los twitters a los a los mensajes de tweet que seleccionaron esa es una la otra ¿puedes diferenciar entre lo que es la protesta social y la representación de la protesta social? es decir lo has reflexionado y si puedes comentarnos ahora y la tercera ¿dónde se podrá consultar una vez que publiques ya tu tesis o los resultados de la investigación? muy bien hola ¿puedo responder de una vez? sí sí adelante ok perfecto bueno muchas gracias por las preguntas lo primero sobre los comentarios de los discursos no hemos realizado el estudio de esos comentarios quizás porque nos hemos concentrado precisamente en los grupos políticos intentando reconocer quizás ese lugar de enunciación que ellos tienen que es un lugar de enunciación privilegiado digamos a comparación del que tiene el resto de la población y el resto de los manifestantes entonces hemos querido hacer ese énfasis en los discursos de los políticos porque consideramos que quizás el discurso de los manifestantes la gente que marchó digamos se podría estudiar mucho mejor con material que sea recogido en la calle y no necesariamente en las redes sociales hay como una distancia entre lo que pasa en las redes y lo que pasa en las calles entonces si consideramos que la voz precisamente de los manifestantes se tiene que escuchar es allí en donde está ocurriendo en donde está acadeciendo la marcha o la protesta la pregunta sobre si logramos diferenciar la protesta de la representación de la protesta pues eso atañe algo ya muy personal pues para mí me llega esa pregunta de manera personal porque pues participé precisamente en esas protestas en esas marchas y siento que para los investigadores también eso es algo importante digamos el conocimiento que se genera a partir de la experiencia propia considero que la protesta precisamente tiene que ver con eso que vivenciaron las personas esa experiencia que digamos que en la que confluyeron tantas personas y las representaciones pues por supuesto hay que hay que hay que reconocer que todo el mundo quizás puede construir una propia representación desde ese lugar de enunciación y desde esa postura y desde lo que quizás sus sesgos cognitivos le permiten entonces en últimas yo considero que la representación como tal pues es ese conocimiento quizás esas ideas prefijadas que nosotros nos formamos sobre toda esa movilización social eso eso vendrían a ser todas las las representaciones y la protesta como el hecho en sí es algo complejo también resulta complejo porque tiene que ver un poco con pues esa relación entre 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 lo histórico entre qué es la historia y pues qué es lo que se dice de la historia si la historia es la historia o es una narración bueno en fin es algo supremamente profundo pero en lo personal pues por supuesto siento que tengo una representación de la protesta totalmente diferente de lo que puede reconocer un político o de lo que puede conocer una persona en el extranjero una última donde se puede consultar no, no se puede consultar aún porque esto está ahí una maqueta en realidad lo que les presenté es algo hasta ahora que se está construyendo que se está elaborando espero en algún momento poder publicar y pues ahí están creo que las revistas de la red que en algún momento espero obtener esa posibilidad de hacer llegar allá la contribución muy bien muy bien muy bien ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿comentario? si no yo tengo una en el chat creo que había alguna pregunta Ignacio a ver voy al chat o lanza la tuya y luego sí 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 y luego miras el chat a ver sí mira hay una hay una pregunta para el trabajo de Ezequiel ¿no? y este uso de los imaginarios sociales concretamente en política ¿cuáles son actualmente aquellos imaginarios sociales que el gobierno argentino está evocando? ¿vale? y de otra banda ¿cuáles fueron los imaginarios sociales que estableció la izquierda argentina y que quedaron vacíos quedaron caducos que quizás no conectaron con la ciudadanía? bien en la última parte no sé la pregunta se hace referencia a la actual coyuntura que calculo que sí y en la primera parte de la pregunta yo creo que el concepto de casta es algo que estoy trabajando precisamente ahora en este grupo estamos haciendo en mi facultad pero me parece que el principal mito que se está articulando ahora a diferencia de lo que era durante el periodo del kirchnerismo y la centro derecha de Mauricio Macri hoy es que era la grieta ahora la grieta ya prácticamente nadie habla de esta y sí se habla mucho de la cuestión de la casta yo creo que ese es hoy por hoy el principal mito o imaginario no sé todavía no lo tengo bien claro si es un mito o un término operativo descriptivo pero me parece que hoy por hoy la discusión en Argentina pasa por el tema de la casta que están articulando que de hecho no siempre se ha referido mi ley concretamente por casta del mismo modo o sea yo creo que la casta es una cosa durante la campaña y hoy ya en el gobierno la casta es otra cosa pero me parece que ese sería hoy por hoy el principal imaginario en la política argentina si se hacía referencia a esa la pregunta como para empezar a trabajar y articular en el análisis más coyuntural ¿no es cierto? sí creo que el tema de la grieta como que ya quedó saldado porque es raro incluso los medios de comunicación que se paraban de la grieta de la grieta como algo soldado y estamos ahora con el tema de la casta si sos parte de la casta o no y también hay una articulación un poco de esto que planteó Bayanusi de juegos de suma cero y juegos de no suma cero porque también ahí se empiezan a constituir las identidades políticas si estás a favor del gobierno y si estás en contra del gobierno en un gobierno que además no admite ningún tipo de crítica ni siquiera de los propios simpatizantes de los propios allegados no admite ningún tipo de crítica y si inmediatamente ya te ponen en la vereda de enfrente y en relación a la segunda parte de la pregunta si era en referencia a la actual coyuntura está complicada la respuesta yo creo que me animaría a plantear el tema y el rol del Estado hoy es algo que se está incluso de los estadios y de los públicos porque hoy se está cuestionando la educación pública la salud pública y todo se mira como una cuestión de con cierto manto de sospecha como que todo lo público es malo todo lo público emite también una cuestión de lo corrupto de lo ineficiente algo que era muy propio incluso en los años 90 el clima de Carlos Menem del gobierno de Carlos Menem que ahora está siendo rehabilitado nuevamente por el gobierno de Milley y también había como para preparar el terreno para las privatizaciones esta cuestión bueno de los públicos malos ineficientes no nos sirve y la contraposición con lo privado yo creo que ese a lo mejor puede ser un tema de la izquierda de la centro izquierda que no ha terminado de cuajar vale muy bien Ezequiel bueno en ambos casos se observa una disputa ¿no? quién es casta y quién no es casta quién es estado y quién no es estado así que bueno vamos a ver qué pasa en Argentina aquí hay una hay una otra pregunta en el chat dirigida a Alida y Roberto que dice así ¿cuáles serían las diferencias entre percepciones sociales y representaciones sociales? Hola si me permiten por conexión no voy a abrir la pantalla para que no se me vaya a ver creo que hay dos perspectivas ¿no? hay una desde la percepción interpersonal que de pronto podemos adjudicar la percepción social a ese objeto la mirada que hemos dado en la en la presentación tenía que ver con con Moscovici ¿no? donde pasando de un primer momento de categoría prototipos y esquemas ¿no? que son formaciones un poco más estructuradas vamos a llegar a una representación social esto se va a dar cuando el grupo ¿no es cierto? comparta ya estas categorías estos prototipos y estos esquemas de modo que se va a naturalizar entonces va a ser un proceso como nos dice Moscovici inicialmente de formación que estaría hablando con esto de categoría prototipo esquema hasta llegar a la difusión por lo tanto la representación social hablaríamos ya de una categoría más consolidada frente a lo que va a ser la percepción social desde la mirada de Moscovici ¿no? gracias Vale, de acuerdo ¿Roberto algo que agregar? Bueno, pues si me dan pies aunque yo hablo mucho no, yo creo que esencialmente son como diferentes capas volvemos a la metáfora que estábamos utilizando la percepción sería una primera capa un primer filtro ¿sí? de entrada al individuo ¿no? donde se generan como dice Alida un primer orden mental unos primeros esquemas ¿sí? yo pongo un ejemplo además porque el que hace la pregunta es Oscar que está haciendo una pasatía investigación doctoral conmigo y entonces hemos debatido mucho eso ¿no? digamos la percepción tendría un componente más individual no quiere decir que se quede en lo individual ¿sí? lo que hacemos los investigadores y ustedes lo saben es fragmentar en este caso por ejemplo la semiosfera nosotros fragmentamos ¿sí? para poder analizar lo que digamos en el contexto real en esa semiosfera no existe esa fragmentación pero para poderla entender la fragmentamos ¿sí? entonces por ejemplo si a mí de niño voy aquí a citar a Bandit cuando cuando tuve la posibilidad de trabajar con él aquí en Bucaramanga y él decía profesor Sancho ponga ejemplos sencillos para explicar eso tan profundo entonces él decía lo siguiente ¿no? él decía por ejemplo la perfección si tú de niño te ha mordido un perro ¿sí? y a ti te dicen te nombran perro seguramente tú vas a tener una perfección de peligro esa perfección es más individual ¿sí? sin embargo cuando hablamos de la representación ya está mucho más ligada ¿sí? a la parte intersubjetiva o sea si yo cierro los ojos y digo representate en la mente un perro tanto al que le ha mordido como al que no le ha mordido al que tiene una percepción negativa como positiva ¿sí? digamos lo va a representar con un cuerpo una cabeza unas patas unas orejas ¿no? entonces yo creo que como estamos diciendo cada vez y lo estaba diciendo Alida desde Moscovici cada vez se va profundizando en un nivel mucho más profundo de la psique humana ¿sí? donde lo perceptivo todavía tiene mucho que ver con lo sensorial ¿sí? con la experiencia ¿sí? y en la manera en que tú vas profundizando en la representación del imaginario y luego en los arquetipos los arquetipos ya estamos en un nivel de lo que autores como Mora definen la neurocultura ¿sí? donde ya no es solamente la digamos la semiosis social o humana estructuras humanas sino que ya empata ya no solamente lo sígnico y lo cultural sino estamos hablando de la biología y la cultura no sé si me he explicado pero bueno sí, sí, sí muy bien muy bien Roberto si me permiten hay un hay un ejemplo de Blanca Solares que dice así tú vas caminando en una avenida y hay un gran muro ¿vale? y tú no logras ver lo que hay al otro lado pero sí logras oír cómo las olas del mar chocan en este muro primer nivel la percepción lo sensitivo ¿vale? luego ella dice te creas una imagen mental una representación del mar chocando ahí en esta gran pared y luego en el nivel más profundo puede ir al plano imaginario con el océano lo desconocido los siete mares aquello que desconocemos ¿no? la inmensidad del mar etcétera 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 y ahí están los tres niveles ¿no? lo perceptivo la imagen mental y finalmente este gran imaginario simbólico el gran relato ¿cómo así Alisa? perd yo ah vale aquí ahí sí Oscar que tenía el 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 micro abierto ¿alguna otra pregunta? ¿alguna observación a a las ponencias? Edgar mira está Edgar y luego María Victoria ok yo antes María sí sí dale dale Edgar sí sí bueno no era este tanto para Ezequiel como para Roberto más o menos un poco las temáticas que han abordado quisiera un poquito que nos pudieran quizás dar algunas luces respecto de este en términos metodológicos de sus trabajos por ejemplo Ezequiel identificaba ¿no? como una categoría de análisis de los imaginarios sociales este lo no racional los sentimientos ¿no? en términos de este ¿no? de los para el análisis de los procesos políticos los discursos y demás ¿no? en ese sentido además de esa categoría de análisis ¿qué otras categorías de análisis crees Ezequiel ¿no? que nos podrían servir para el análisis precisamente ¿no? de lo político ya bueno en Argentina y en general digamos ¿no cierto? en nuestros países y más o menos en el mismo sentido también ¿no? Roberto él nos ha hablado digamos más o menos de esas capas también en este ¿no? en esta dimensión connotativa pues quisiera ¿no? también más o menos en el mismo sentido que Ezequiel quizás nos podría un poco aportar ¿no? con esas ¿qué otras categorías de análisis ¿no? nos permitirían digamos un poco para profundizar en el análisis de ¿no? de la política en nuestros países ¿no? solamente eso gracias ¿estás sin audio Ignacio ¿quién quiere responder? Ezequiel Roberto Ezequiel ¿o yo? Ezequiel 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 Bueno bueno muchas gracias Edgar un poco la idea de la ponencia era sistematizarlo tomando en base la experiencia empírica con el trabajo que estoy realizando y por ahí las categorías o las dimensiones de análisis que yo encuentro que nos pueden servir para un análisis politológico o para la construcción de legitimidad para estudios de la política tiene que ver precisamente con las tres dimensiones que yo estoy analizando actualmente en mi trabajo de doctorado que tiene que ver con la construcción del mito los mitos políticos obviamente esto va a ir variando cambiando de acuerdo al objeto de estudio que uno analice si yo estoy trabajando en la parte de la dictadura militar y sobre todo entre el 76 y el 80 claramente la lucha contra la subversión es el relato el gran relato que se va articulando y ahí se va edificando después a partir del 80 81 la dictadura entra en crisis y ahí entra en crisis un poco el mito y un poco lo que trabaja la cuestión del mito político es el constante cambio del mismo hasta ahí no he llegado todavía hasta esa parte pero por lo que he relevado a partir del 80 81 ya hay un quiebre y esa idea que marcaba la lucha contra la subversión empieza a tener menos coherencia que la que tenía hasta el inicio de los años de la dictadura entonces por un lado los mitos la identidad porque el mito construye identidad en el caso por ejemplo de investigación este relato este mito de la lucha contra la subversión edifica también identidades la identidad del subversivo y la identidad del argentino o del auténtico argentino que también es algo que se va imponiendo siempre en esa construcción dicotómica bien shimitiana de amigos enemigos y los términos operativos descriptivos que quizás es la parte que menos trabajada tengo en términos teóricos que tienen que ver con aquellas palabras aquellos conceptos que se utilizan para que tienen que ver también estar en relación con los mitos y con la identidad ¿no es cierto? qué palabras o qué términos ayudan a fortalecer ese mito ese relato apuntado obviamente a la legitimidad de un gobierno o un régimen político y por otro lado para identificar adjetivar también incluso las identidades sociales que se van construyendo el tema del orden de la seguridad de la democracia son términos que obviamente como decía va a ir variando de acuerdo al caso que cada uno esté analizando pero me parece que esas tres dimensiones para por lo menos para entrar al tema de la política porque también lo encuentro en la actual coyuntura me parece que son las mejores como para entrar lo que no quiere decir que no haya más dimensiones pero por lo menos esas tres muy bien muy bien Ezequiel María Victoria tú querías aportar algo ¿no? Sí, gracias le quería preguntar Ezequiel cuando hablaba de soportes mediáticos ¿qué revistas o qué diarios periódicos se había analizado y en relación con los términos descriptivos que hablás de términos ¿desde qué abordaje discursivo o desde qué perspectiva el análisis y el discurso los analizas también? Bueno sí, yo estoy trabajando con dos revistas con dos semanarios de información general que son Somos y Gente la idea también de trabajar estas revistas era más que nada porque son revistas principalmente de información general no son revistas directamente políticas y ahí es interesante ver cómo el tema de los imaginarios se cuela por varias por todas las revistas y no solamente en las notas centrales o en la actualidad o sobre las políticas económicas sino también en la crítica literaria en la crítica de cine se va colando por muchos niveles y en la cuestión de los términos operativos descriptivos yo puedo repetir no es lo que no llegué todavía a trabajarlo muy bien pero sí me paro mucho de lo que plantea Quentin Skinner de esa perspectiva el abordaje más que nada teniendo en cuenta también la perspectiva hermenéutica porque al ser una tesis de ciencia política hizo una dificultad que he tenido que me han marcado en el doctorado es bueno marcarlo que sea una tesis de ciencia política y me habían dicho que podía irse más para el lado de la comunicación social entonces lo hago jugar mucho con el tema de la coyuntura que es una perspectiva propia de la ciencia política y bueno cómo los términos van cambiando a medida que va cambiando la coyuntura por ejemplo el tema de derechos humanos significa una cosa sobre todo para los primeros años de la dictadura sobre todo la cuestión pensándola más en cierta tensión que hay con los organismos de derechos humanos con las denuncias que hay por parte de exiliados y exiliados en argentina entonces bueno los derechos humanos que no se han respetado en argentina para la dictadura serían los de las víctimas de la delincuencia subversiva entre comillas vemos que cuando nos vamos a acercar más para los 80 más allá cuando el régimen está claramente retirada aquí hay otra concepción de derechos humanos muy distinta que sostiene estas revistas entonces yo juego un poco con ese lado por la cuestión más de la coyuntura gracias gracias muy bien Ezequiel muchas gracias por tu intervención les comento que en breve en 5 minutos se nos va a cortar nuestra sesión así que si alguien quisiera agregar algo pero muy brevemente para poder despedirnos bien adelante faltaba Roberto que si Roberto pudiese agregar algo era por alusión por la pregunta de Edgar pero así muy rápido es que yo creo que a veces las investigaciones que hacemos hay un salto muy grande por lo que plantea Edgar entre las propuestas teóricas y las propuestas metodológicas cuando hablamos de categorías sobre todo en el ámbito de la investigación cualitativa yo por eso desde el mismo título con Alida planteábamos el tema de la operacionalización de las categorías de análisis nosotros utilizamos muchas utilizamos percepciones códigos culturales representaciones imaginarios introducimos arquetipos pero me parece un elemento clave y que creo que en eso me dio pistas también Ignacio es muy importante yo lo había trabajado hace años también en mi tesis doctoral creo que es importante para los que estamos en esto introducir categorías intermedias que alcance intermedio por ejemplo en el caso de Ignacio los imaginarios le permitió introducir unas categorías intermedias imaginarios sociales periféricos o imaginarios sociales nucleares eso te permite ir desgranando detallando un poquito más en la herramienta ciertos aspectos para el caso de lo que estamos ahora trabajando de la relación entre imaginarios y arquetipos encontramos con Jung una categoría que nos permitió establecer el vínculo que es difícil en términos teóricos porque vienes trabajando desde la teoría de los imaginarios más sociológico te pasas al psicoanálisis a Jung etc pero entonces encontramos una categoría que es el arquetipo imaginario entonces eso nos permitió digamos esa categoría intermedia nos permitió establecer más fácilmente el vínculo entre categorías listo muy bien muy bien Roberto muchas gracias gracias a todas las personas que lograron intervenir las ponencias todas súper interesantes y yo creo que hemos contribuido en este viaje de humanizar la humanidad en esta gran sesión de día jueves y ya nos veremos mañana que tenemos otras sesiones súper interesantes también les quiero agradecer a las personas que han participado asistentes ponentes así que nada un gran abrazo y nos vemos pronto hasta luego chau chau gracias a todos hasta pronto Gracias.